¡Suelten las armas! No es un Winchester cualquiera. Es el uno entre mí. Cada mil rifles la casa Winchester fabrica uno igual a este. Eres demasiado rápido con el revólver. Vete. Pero es que no vas a decirme que me encuentras muy cambiada. Te has hecho una mujer. ¿Se nota? ¿Por qué lo has hecho? No me gustan los que tiran por la espalda. Hay un revólver cargado. Pero no pensarás que tenía la intención de emplearlo en contra tuya. No habría tenido tiempo de hacerlo. Eres demasiado desconfiado con los amigos. Por eso aún estoy vivo. Lo siento, no me gustaría perder a mi ayudante en su primer día de trabajo. ¿No te parece que le concedes demasiada importancia? ¿A Danieva? ¿También estaban desnudos? Pero fueron arrojados del paraíso. Ya puedes mirar. Vamos, vuélvete. Ya no representa un peligro. Cualquiera diría que temes que te echen de este edén. No me echarán de ninguna parte mientras lleve a este amigo. Olvide la venganza. Usted no es ningún asesino. ¿Cómo sois solo dos? Somos tres. Bill está detrás de ti. Sí, pero no te molestes en volverte. A mí tampoco me gustan los que disparan por la espalda. Ahora estamos en paz. Bradshaw dice que te ha regalado su rifle. Su Winchester. ¿Es cierto? Hasta que nombren nuevo sheriff, yo soy el único representante de la ley. Adiós, Jess Brain.